Totalmente injusto. Vine por justicia y me convirtieron en delincuente. Dicen que tú eres juez de una banda. Demuestren esto. Así calificó Luis Dicent la medida de coerción por un año de prisión preventiva impuesta esta tarde por la jueza Kenja Romero, quien además dictó la misma a William Rosario y Eladio Batista, imputados en la Operación 13 sobre un presunto fraude en el sorteo de la Lotería Nacional. La disposición la cumplirán en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombres. El tribunal impuso además arresto domiciliario y colocación de brazalete electrónico a Valentina Rosario, Jonathan Brea, Carlos Berigüete y Felipe Santiago Toribio. Mientras que para Rafael Mesa y Miguel Mejía se dictó presentación periódica y el camarógrafo Edison Manuel Perdomo Peralta. Presentación periódica y pago de garantía de medio millón de pesos e impedimento de salida. Wilson Camacho, además de valorar las medidas impuestas por el tribunal, dijo que Dicent ha observado un mal comportamiento incluso en la cárcel del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, donde ha violentado las reglas. Estos resultados que se han visto en el día de hoy son la consecuencia del cuidado que ponemos al construir los casos. La persona se le permitió hacer una llamada a un familiar y utilizó ese privilegio para dirigirse a otros elementos y esas son cuestiones que uno no espera que sucedan en este proceso. El titular de la PEPCA dijo además que han recibido otras querellas de propietarios de bancas que se vieron afectados por el supuesto fraude. Nosotros esperamos que las personas que fueron afectadas se sigan acercando al Ministerio Público que presenten las denuncias o las querellas correspondientes y que se suman a este proceso en el que nosotros buscamos que se haga justicia para ellos y para todas las personas que han sido afectadas. Algunos de los abogados de las defensas manifestaron su satisfacción luego de lograr una medida menos gravosa para sus clientes. Se aplicó lo que es el principio de justicia arrogada. Ellos cooperaron con el Ministerio Público y el Ministerio Público en el pedimento de la modalidad fue condescendiente, le solicitó el arresto domiciliario y cumplió con lo mismo. Se pidió prisión preventiva y ante la estrategia de defensa que nosotros logramos con el Ministerio Público pues sus familiares lo van a tener en su casa. El presunto fraude efectuado el pasado primero de mayo asciende a más de 500 millones de pesos y más de 5 millones de dólares en varios países. El Ministerio Público reiteró además que realiza todas las diligencias necesarias para dar con el paradero y posterior arresto de Leónidas Medina alias Nazaret vinculado en el caso y quien está prófugo de la justicia. Fabiola Núñez, Informativos Teleantillas. Gracias. 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 Gracias.